¿Quieres una galletita? ¿Quieres una galletita? ¿Eh? Siéntate Siéntate Bien ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Siéntate 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 Bien ¿Tú quieres una lucha? Tú no sabes Toma Siéntate Siéntate, Lulu Siéntate Toma, Lulu Siéntate Siéntate Siéntate, Lulu Uy, la galga esta Toma, Lulu Lili Toma, Lulu Venga ¿Tú quieres una, Lili? ¿Quieres una? Sí, claro, yo lo sé yo Claro Venga Toma Uy, que te vas a cargar algo Toma Eh, siéntate 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 Ahí, muy bien Qué buena, eh, mi niña Ahí, qué buena ¿Quieres? Siéntate Siéntate Bien Qué guapa, eh Seú Siéntate Te doy una Toma, Lili Siéntate 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 Bien Hola, Katy